Muy buenas compañeros de Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. En el episodio pasado ya hemos pasado por los bosques, por el bosque oscuro, y si, curiosamente el gran cañón va arriba y el bosque oscuro va abajo, pero en el mismo plano, digo, en la misma fila, columna, lo que sea, y ahora nos dirigimos a Dragon Road, a la senda del dragón, lo cual es el camino que nos lleva, el cual es el siguiente nivel, tanto del gran cañón, como del bosque oscuro, a ver si explico, tanto el gran cañón como el bosque oscuro nos llevan a la senda del dragón, y ahora solamente nos falta dos niveles para completar el área 2, uno es un nivel como para de llegar a dicha meta, para así irnos al siguiente nivel, a la siguiente etapa, que es enfrentarnos a un jefe o mini jefe más bien, y sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Wow! ¡Mira eso! Bueno, primero vamos por... Bueno, hay para... Estos cuchillos se deshacen, así que... La estrategia sería esconderse, bueno, aunque también tirarle bombas para menos ganar puntaje, y si, estas piedras pueden hacer... Avalanchas. ¡Ups! Eso estuvo cerca, menos mal que no tengo la onda expansiva al nivel 4, sino... Imagínate. ¡Listo! Antes de que me dé... Con... ¿Serio? Bueno, de todas maneras habría avalancha, ¿quién lo diría? Bueno, ahora sí tenemos que poner cuidado... A donde apuntamos con la bomba. Bueno, también debemos cuidarnos de la avalancha que está por estos caminos. Ya me... Ya me quitó dos barras de vida. Vamos a pillar por acá. Bueno. Y listo. Bueno, cuidado. A veces... Cuidado. Hay que correr. Pillamos. La curación. Bueno, primero... Lo primero. Pillar... Todo lo que hay allá por abajo. Y este corazón... Nos rellena toda la vida. Ups. Ahí me viene. Ya me vieron los cuchillos y... Van en plan kamikaze. Ups. Y por cierto, las bombas no pueden hacer nada a esas piedras que caen. No sé si estuvo cerca. Bueno, aquí viene... Bueno. Demasiado tarde. Ahora sí. A subirse. Ya no... Ya está despejado por la parte de abajo. Si bajamos... Si bajamos... Ah, claro. Hay dos... Especies de Geodudes. Y... Acabamos con esas piedras... Que... Causan avalanchas. Sí o no que estos parecen Geodudes. Bueno... La mejor estrategia para deshacernos de los cuchillos kamikaze... Serán... Tomar distancia y lanzar bombas. Y... Hablando de bombas, vamos a poner una por aquí. Y... Ups. Recibí tanto daño que... Perdí. Bueno. No importa. Primero... Lo primero. Y por... Abajo... A conseguir... Muchos objetos. Ups. Y sí. Evitar las piedras. Lo cual puede llegar a ser un problema. No sé si... No sé si... No sé si... Son Kamikaze. Ya pillamos. Bueno... Hay que poner cuidado donde caen las piedras. Y... Lo notarán en la sombra. Y sí. Ahí en este camino... No habrá momentos... En cual es... Bueno, no sé, son kamikaze, así que es posible que se pierdan, lo cual puede ser un problema juntando con estas piedras que se caen desde lo más alto, y bueno, al menos me decís de un kamikaze con una bomba, un cuchillo kamikaze, y aquí, cuidado con esas avalanchas, y bueno, ya por acá ya no hay nada más que hacer, y bueno, hemos recibido mucho daño con esas piedras que caen desde el barranco, cuidado, y perdí, claro que sí, nos va a poner difícil, bueno, al menos ya cuando van a caer las piedras, y eso estuvo cerca, nos toca movernos, ups, y fallé, Cluster Lady, perfecto, y andamos todo completo, y vamos a pillar mi corazón, bueno, también al tocar la piedra, también recibimos daño, y nos deshicimos de estos cuchillos, pero, ¿a qué costo? ¿a qué costo? ¿a qué costo? y por aquí no hay nada más, ahora solamente nos queda pillarla el corazón de aquí, y subir, aunque toca devolverse, pero, vale, mejor que recibir la piedra, mejor que recibir la avalancha, mejor me quito de una vez, uy, ahí ven los cuchillos kamikaze, bueno, al menos conseguimos diamantes y una bomba de ad hoc, cuidado, cuidado con el cuchillo kamikaze, ahora sí, ahora están los causantes de las avalanchas, que tienen un aspecto de geodude, ya están losao騙os, para esto, tan limpios son las hotningar, pero si caemos los tres llevoyos, aunque los elimine, si caemos explanation, a la parte de abajo habrá avalancha, un gaיצo, ahora sí, bombardeo, de prontoUNBA vamos a ver si pateando las bombas estuvo cerca eso estuvo cerca bueno antes hay que atacarlos sin que se den cuenta para así poder acabar con ellos como son kamikaze se pueden deshacer se pueden deshacer los estos cuchillos flotan se van hacia el hacia bomber man y no sólo le causa daño sino que también se auto destruye no en plan explosivo pero sí se hace daño a sí mismo y ahora sí vamos a mirar por acá no hay nada más por aquí no hay nada más que ver es prioridad ir por acá a recoger todos los objetos si uno quiere completar el 100% de cierto nivel antes de acabar con esa piedra gigante y por cierto por ser grande así que hay que poner hay que tener cuidado con él con él porque no sólo la avalancha puede hacer daño sino sus puños y bueno no es tan exigente lo del puntaje pero lo logramos de todos modos y aquí se viene la batalla contra nitros pero lo haremos en el próximo vídeo si les gustó no duden darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esto es todo amigos aquí mister janetán y nos vemos la próxima hasta luego